Todavía no sale el avión. ¿Por qué no nos dividimos para encontrar las cajas con las lámparas? Órale. UBICAMOS EL VEHÍCULO DEL X-9 UBICAMOS EL VEHÍCULO DEL X-9, REPITO, VEHÍCULO DE SOSPECHOSO LOCALIZADO EN EL TEATRO ABANDONADO. SOLICITAMOS UN K-8, REPITO, SOLICITAMOS UN K-8, APOYO EN EL TEATRO ABANDONADO. POR LA DE DE VEHÍCULO DEL CHICIENCIA. ¡VAS! 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 No estoy aquí. ¡Auxilio! ¿Dónde tienen a Sofía? Méndico, gorila. ¡Dónde dicen muchas! ¡Habla! Muchachos, este es el embarque. Por favor. Por favor, salganme de aquí. ¡Auxilio! 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 Nada, nada, nada. ¡Contra! ¡Contra! ¡Con cuidado, con cuidado, con cuidado! ¡Échale! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Acá, acá! ¡Vamos! ¡Échale! ¡Más! ¡Vamos! ¡Está listo! ¡Sofía! 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 ¡Mi gorita del alma! Espérame, amor, aquí estoy. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy, mi amor! ¡Aquí estoy, mi amor! ¡Aquí estoy, mi amor! Ya quiero ver que por esa puerta aparezca mi hija. Lo que me preocupa es que la vamos a recibir con una noticia terrible. La desaparición de Sofía. ¡Ay! 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 Acabo de recibir un mensaje de Salvador. Ya recuperaron a Sofía! ¡Y nuestra hija está solo! ¡Ay! 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 Bendito sea Dios que te trajo con vida Y que me permitió verlas de nuevo Mami, te quiero tanto, tanto Y yo a ti, hijita, yo a ti No sabes cuánto te extrañamos, hermana Yo también te eché de menos, mi monstruo Me hicieron tanta falta Dios mío, quiero censurarme que esto no es un sueño Yo que tontamente había dejado de creer en lo imposible Que hoy estás aquí, mi niño Horsto, soy feliz de estar con la gente que es más sano Venida, Alexa, qué lindo volver a verte Gracias ¿Seguro, doctor, que mi esposa y mi hijo están bien? Sí, ya le dije que los signos vitales de su esposa son normales Solo que tiene que seguir hidratándose y descansar Eso es todo Ah, no, doctor, de eso yo me encargo Y muchas gracias por sus atenciones No tienen que agradecer Gracias Ven, vamos Cuidado Vámonos a la casa, por favor ¿Cómo va, mi güerita? Pero antes tengo que decirte algo muy importante Anoche nos informó Tavares que Alexa sobrevivió al accidente ¿Qué dices? La encontraron en una isla del Caribe Entonces, mi hermana está viva Está viva, Salvador, está viva Viva, amor, viva, viva, viva El avión que la trajo de regreso ya aterrizó No sé qué decir, solo agradecerle a Dios y a la Virgen por darnos esta inmensa alegría Está viva Está viva ¿Sí? Estaría dispuesta a seguir siendo la compañera de mi vida Armando Escuché todo lo que dijiste y lo que pasaste Y ahora te valoro y te amo más que nunca ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, niña, Sofía, regresó! Mi amor ¿Y no hay un abrazo para tu hermana? Sofía Tuviste la sangre fría para matar a mi mamá Y el cinismo de llorar frente a su ataúd Adelante ¿Qué hubo, Oliver? ¿Cómo te sientes? Sigo enterándome de los crímenes que cometió ese Se me acabaron los calificativos para describir la maldad de Jerónimo Peralta Desgraciadamente comprendo por lo que estás pasando, Oliver Él también me robó la vida de mi madre, pero no hay de otra Tienes que echarle ganas y dejar de atormentarte por lo irremediable Eres muy joven Y tienes toda una vida por delante No la puedes desperdiciar guardando tanto rencor Tienes razón Y en verdad valoro mucho que hayan estado al pendiente de mí Hoy dejo el hospital Por eso vinimos Para llevarte a tu casa De verdad me conmueve su nobleza Ojalá pudiera resarcir el daño que Jerónimo Peralta les causó Sofía Voy a devolverte lo que Lo que mi padre te arrebató Y te vas a llevar a tu casa Gracias.